Continúa el boom de la carne cultivada en laboratorios por su gran aceptación debido a su sabor y a su aspecto y es que imita casi perfectamente la carne sin ser carne. Ahora un nuevo acuerdo nos muestra nuevas posibilidades, nos referimos al pollo frito vegetariano que llega de la mano de KFC y Beyond Meat. Vamos a verlo. Llevará por nombre Beyond Fried Chicken y se trata de una prueba piloto que la cadena de comida rápida va a realizar en un restaurante de Atlanta donde ofrecerán a sus clientes nuggets y alitas de pollo sin hueso con productos naturales tales como plantas o semillas. Es decir, pollo, que afirman que parece pollo y sabe a pollo pero que no es pollo. A día de hoy compañías como Impossible Foods y Beyond Meat se pelean en el creciente mercado de la carne basada en plantas en Estados Unidos donde las cadenas de comida rápida están luchando por incorporar estos productos a sus menús debido a la creciente demanda de estos alimentos que supuestamente benefician al medio ambiente. Entonces, ¿cómo se hace esta carne artificial? Pues bien, todo comienza usando la proteína que contiene hemo de las raíces de las plantas de soja para que parezca sangre. Se llama la hegemoglobina de soja. Se toma del ADN de las plantas de soja y se inserta en la levadura modificada genéticamente. Se fermenta esta levadura de una manera muy similar a como se hace con la cerveza belga. La diferencia es que en lugar de producir alcohol esta levadura se multiplica y produce mucho hemo. Básicamente crean hemoglobina de soja para hacer que esta carne artificial sangre y parezca carne. En la mayoría de casos se ha tratado de emular la carne de ternera aunque ha habido pruebas para intentar imitar a los pescados, a los embutidos y al cordero entre otros casos. Beyond Meat lanzó carne de pollo vegetariana en un inicio, pero a inicios de 2019 decidió sacarla del mercado porque afirman no cumplía con sus estándares. Ahora, con esta nueva alianza con KFC, el pollo vegetariano de Beyond Meat vuelve y lo hace a lo grande. ¿Y por qué? Pues porque se trata de la franquicia número uno de pollo frito en el mundo, aunque hay que destacar que se trata de una prueba y está limitada únicamente a los Estados Unidos. A partir de hoy, 27 de agosto, todos los clientes que acudan al restaurante KFC de Atlanta recibirán una prueba de este Beyond Fried Chicken. Aún desconocemos su valor nutricional, pero están haciendo esta prueba para ver si funciona y implementarlo de manera nacional. ¿A vosotros qué os parece, Ataqueros? Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.